Dentro de los planes especiales implementados por la Policía Metropolitana Ibagué en el marco de esta celebración del Día del Amor y la Amistad, se lograron resultados importantes. Dos procedimientos, con incautación de armas de fuego, armas traumáticas modificadas y un arma hechista. Primer procedimiento realizado en el barrio Las Américas, donde fueron capturados dos hombres, uno de 27 y otro de 28 años de edad. Estas personas, gracias a información ciudadana, se tuvo conocimiento que se movilizaban en un vehículo automotor. Nuestros operadores del centro automático de despacho ubican ese automotor, le reportan a nuestras unidades de vigilancia y en una verificación oportuna se logra la incautación de esas armas de fuego. Estas armas traumáticas son algo muy particular y es que han modificado los cartuchos, donde le han quitado la goma que tienen estos cartuchos de armas traumáticas y le han colocado unos balines, con los cuales muy seguramente, al haber sido accionadas, podrían generar la lesión o afectación a la vida de las personas. De igual forma, en el barrio Santa Catalina fue capturado un hombre de 30 años, quien en un procedimiento de policía trata de huir del lugar arrojando un arma hechiza. Esta arma artesanal que fue tirada sobre el techo de una vivienda fue recuperada por nuestros informados y esa persona capturada y dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte y tráfico de armas de fuego. Seguiremos fortaleciendo nuestros planes de contención para lograr generar todas estas capturas, la incautación de armas de fuego, de armas traumáticas, invitando de manera muy especial a la comunidad para que entregue información oportuna a la Policía Nacional a la línea 123 o con su cuadrante más cercano. Policía Nacional de Colombia